El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La Crianza, la Compañía con Nuestros Hijos, un programa para papás, abuelos, cuidadores, profesores, vecinos, hombres, mujeres. Para todos es este paso a paso de la mano de Tejiendo Hogares. ¿Qué más, Moni? Hola, Leito. ¿Cómo vamos? Bien, bien. ¿Mucha feria? Mucha feria. Sí. Mucha trova, más que mucha feria. Mucha feria. Y muchos niños en las calles. También. También. Sí. Importante disfrutar esta feria de las flores en familia y más importante todavía estar muy atentos al cuidado de los niños. Tenerlos siempre a mano, estar cuatro ojos pendientes de ellos porque mucha gente, muchas actividades y mucho que disfrutar. Y los que se pierden no son los niños sino los papás. Ah, eso sí está claro. Y como dice Suso, los niños que se pierdan, niños que rifamos en el parqueadero de Telemedicin. Hay que cuidar mucho a los niños, ojo, la mano, pilas que hay. Es que no es ni siquiera la maldad de la gente, es que hay mucha gente. Claro. Y todo se complica. Y asisten masivamente a los eventos y de eso se trata. Y qué rico poder llevar a los niños y que se unten de ciudad, que vivan la feria de las flores, contarles un poco además por qué es la tradición, qué significa cada evento e irles inculcando eso. Pero pues sí hay que tener como más cuidado del habitual. Así es. Hoy hablamos en paso a paso de dolencias durante el embarazo y masajes para las gestantes. Unos masajes que sobre todo yo creo que aquí se tienen que hacer con mucho tacto, literalmente. Porque son muchos más los cuidados que hay que tener. No es lo mismo un masaje en cualquier situación que en un periodo de gestación. Además porque también hay como mucho mito alrededor del tébano ahí. Hay un trimestre, el primer trimestre, según leía yo, casi que ni se pueden tocar. Eso aparece y eso es lo que dicen. Pero además es cuando uno más necesita los masajes, cuando está en estado de gestación. Porque aparecen unos dolores en la espalda, en las caderas, se hinchan los pies. Hay algo que no duela durante el embarazo. Ay no. Hasta el bolsillo. Para mí, yo no puedo ser objetiva, yo no disfruté el embarazo. No, no. Para mí fue una real tortura, entonces no. No quisiera yo volver a estar en embarazo, pero hay mujeres a las que les va muy bien. Sí. Otras, como yo, que quizás si hubiéramos habido a tiempo, pues podríamos hacernos estos masajes que nos ayuden con buena técnica, cómo se hacen, en qué momento, qué hay que saber, qué cosas hay que considerar a la hora de hacerlos, las posiciones, las posturas, la barriga para arriba. O sea, si hay camillas con hueco para la barriga, no sé. Debería, eso es una duda. Porque uno ve camillas con el hueco para la cabeza. Un ratico, eso debería ser la gloria. Ay, o por lo menos una almohada de esas gruesas que tenga el huequito y uno la pueda poner encima de la cama y echarse boca abajo. Ese es nuestro tema de hoy, dolencias durante el embarazo y masajes para gestantes. Si usted ha tenido la experiencia de los masajes, si necesita un masaje urgentemente, si quiere hacérselo, si no sabe cómo. Si usted como pareja quiere hacérselo a su esposa, a su novia o a su mamá, quien quiera que sea para hacer un masaje, pues aquí vamos a aprender cómo se hacen, que hay que tener en cuenta. 268-6033, nuestra línea telefónica para que nos acompañen y si nos quieren dar un masaje a nosotros también por el interno nos dicen. Es que la semana anterior, si no estoy mal, tuvimos masajes para bebés y muchos comentarios preguntando sobre las madres gestantes. Si se podían hacer masajes, si cómo, si cuándo, si dónde y pues bueno, hoy vamos a salir de dudas. Sobre todo porque hay varios momentos en la maternidad donde un masaje... Ah, pero entonces viene, me imagino que vendrá un programa, me puede ir alistando porque debe venir un programa del masaje para los papás. Para que los papás aprendan a hacerle el masaje a la mamá. Ay, para que nos lo haga, eh, pero a nosotros también, no tenemos derecho. Bueno, a ustedes hay un momento que particularmente ambos padres necesitan a gritos un masaje. A ver quién se siente identificada con toda esta situación. Eso es a los 500 un días y al 1300 y al 2800, eso de ahí para adelante no es que varíe mucho la cosa, ¿no? No, y cuántos que por fin lo sacan del cuarto y no, no se atreven. Vete tú, ¿no? Cuelga tú. Sí, cuelga tú. Debe de recordar el famoso cuelga tú. Eso es. Ay, gajes del oficio y eso pasa. Consentida pañal nuevo. Tetera, consentida pañal nuevo. Está larga la técnica. Muy bien, 268-6033 para que se comuniquen con nosotros y vamos de una vez a darle paso a nuestra vida real en Paso a Paso. Tenemos con nosotros hoy a Vivi Escorcia, Viviana Escorcia, mamá de Pablo y David, que es además de las mujeres masquerías de esta casa, que nos ayudará a dar a luz a este hijo. A Pablo es de comercial. A Pablo es de comercial. ¿Cómo estás, Pablo? Dile hola. Vivi, sí, Vivi es de la casa y la última vez que estuvo por aquí tenía a Pablo adentro. A Pablo adentro y ya lo trajimos también muy amarillo. Ay, después vino muy amarillito. Muy amarillito, sí. Sí, es verdad. Hablamos de la ictericia y ya está súper superado. Ya superado. Pero hoy trajimos este tema, digamos, al set de Paso a Paso, el tema de las dolencias y sobre todo que se vuelve complicado cuando uno está gestando porque pues nada de medicina. Pues por lo menos sí es muy restringida, ni de tratamientos invasivos, ni nada que hacer al respecto. Entonces la cosa se complica y particularmente Vivi pasó por una situación complicada de mucho dolor y poco que hacer. Así es. Además ustedes lo vivieron. Total. Vivi tuvo que irse rápidamente de paso a paso porque no podía caminar desde muy temprano en el embarazo. Así fue con Pablo. Iniciamos pues, tuvimos un embarazo saludable, pero cerca del tercer mes me empezó a molestar el nervio siático, lo que me impedía muchísimo caminar. Además era una etapa normal del embarazo por el ensanchamiento de las caderas que dicen. Y esto lo aprisionaba. Entonces yo sentía un calambre de la cadera a la pierna. Y era supremamente molesto, no solo el dolor, sino que ya en avanzado estado, en cinco meses me imposibilitaba caminar. ¿Y era un calambre que era casi permanente o te cogía bailes para venir? Nada, ese era el problema. Entonces me cogía desprevenida, yo iba a bailar y yo... Y ahí iba quedando del dolor. Ni el banano ni nada servía. Pues nunca se hacía el banano. Por el potasio, por el potasio, lo usan mucho los deportistas cuando hay esos calambres así por aquí. Pero no era un calambre, como era una presión del nervio, era todo un corrientazo. Entonces no había como mucha posibilidad. ¿Pasó en el primer embarazo? Pasó en el primer embarazo, pero lejos, a los seis meses más o menos. Y no estuve tan impedida. Con Pablo fue más... Vivi tuvo un solo embarazo, ¿no? Los dos muy seguidos. ¿Embarazo de elefante? Lo que vos has tenido es un solo dolor. Pablo ya gatea. Yo creo que es que lo que quiere es... Adiós, Pablo. Pista, está pidiendo pista. Todo tuyo. Sí, fueron dos embarazos muy seguidos. Cuando David estaba de esta edad, a los siete meses, pues quedé en embarazo. Entonces también me imagino que hace parte del proceso de la recuperación del cuerpo. Y en el primero, pues sí lo padecí un poco más. Entonces en el primer embarazo me salió y en el segundo, pues sí, se manifestó con mayor intensidad. ¿En el primer embarazo alcanzaste a consultar o no le paramos con muchas bolas? No, no le paré muchas bolas porque finalmente también me acompañé de yoga, hidrogimnasia. Entonces hubo ahí ciertas técnicas que en esa medida funcionaban, relajaban. El primero hace de todo. De todo. Yoga, hidrogimnasia, ejercicio. Lo que me dijeron, ahí estaba. Pues ya estaba haciendo hasta el curso, yo no sé lo que fuera. Con el segundo la dinámica es distinta, además porque pues David estaba así, aprendiendo a caminar. Y yo impedida, entonces era hijo, no te alejes mucho. Ahí. Tocó ponerle cuerda. Ya. Ok, y la segunda vez, ¿qué nos llevó a consultar? Ahora sí. Porque ya era muy impedida. Era un dolor muy fuerte, tenía que tenerme de las paredes. El segundo embarazo pues hubo un aumento mayor de peso, entonces me imposibilitaba y era un riesgo pues de pronto sufrir alguna caída. Entonces ese sí ya consulté. Igual hice, no en la misma intensidad, pero también practiqué algo de yoga que las posiciones y la respiración ayudó un poco. Pero ya hacia el final pues ya no había, hice también fisioterapia, me remitieron. ¿Y qué decía el médico? O sea, si no hubieses estado en embarazo, ¿qué había para hacer? Ese era el asunto, pues que mucha gente me decía, tome algo, pero finalmente uno no se puede medicar. Y nada, el médico lo único que me decía es propio del embarazo, desembarazarse es la solución. ¿Y efectivamente? Entonces había que esperar, sí, efectivamente. ¿Fue la solución al otro día? Hice terapias, hice ciertas terapias, pero ya en la semana 34 la fisioterapia me dijo, no, no más, andate para la casa porque ya sí el efecto, sí, ya no surte mucho efecto. Y sí, desembarazarme, sí. Y adicional a eso, pues yo consulté muchas cosas, me hice un bloqueo, un procedimiento en quirófano, me inyectaron, bueno, algo traumático para mí porque era... Y además en ese estado. En el estado, era sin anestesia, es un procedimiento que me inyectaban en la cadera para generar un bloqueo en el punto donde me estaba generando el dolor. Entonces además era una mezcla de todo y un montón de susto, estaban en quirófano sabiendo que no era la hora del parto, sino como otro procedimiento, eso me dio un poco de susto. Y sí, fue una cosa que salí del quirófano feliz, feliz, y llegué a mi casa y me paré, y apareció otra vez. Ese dolor no funcionó, el bloqueo no fue, no funcionó, entonces no, nada que... ¿Y los masajes hicieron parte de esas terapias o precisamente masajes? No llegué hasta los masajes, pues con el bloqueo ya dije, ya vámonos así. Pero lo que les digo, hidrogimnasia me ayudó muchísimo, pero yo creo que es más también como este tipo de ejercicios que lo ayudan a uno a estar relajado, a desconectarse un poquito del dolor, porque yo creo que a veces podía volver a llegar y aparecía. Pero entonces creo que era celo llevadero. Exacto, porque yo les he dicho, a mí me costaba mucho hacer ejercicio con el segundo embarazo, que fue el que más me aporrió, pero cuando lograba vencer ese umbral de las incomodidades... Por lo menos durante la práctica, porque uno se obliga a no estar concentrado 100% en el embarazo, es que uno tiene todos sus sentidos, piensa, respira, come, todo lo asocia con qué le va a pasar, con qué le estará pasando, con cómo estará, con cómo estoy yo, con me duele aquí, pues claro, estoy en embarazo. Todo está relacionado estrictamente con el embarazo y a veces desconectarse pues ayuda un montón. Sí, y también la dinámica de tener otro chico que era así, de este tamaño, pues aprendiendo a gatear, a caminar. O sea, no es recomendable. Entonces también la exigencia era mayor, yo creo que era directamente proporcional el dolor. Se le advirtió. Vivi Brown me preguntó y le dije, Vivi, espérate que el grandecito controla esfínteres, eso es como... Así me lo dijeron. Esa es siempre mi recomendación, yo espere que por lo menos ya tenga control de esfínteres y arranca con el otro esquí. Yo dije, Moni, sí, tienes toda la razón. Pero a la otra semana no, no llegó. Pero para el tercero puedes aceptar la recomendación. Leo, cerramos la fábrica, ese es otro tema. Sí, ya, ya. Bueno, y esta historia va dedicada a todos los que están aquí y alguna vez dije, ay, esa Vivi tan vaga que no volvió. Vea, se fue, a los abandono el chuzo. Mentira, es que no. Ella se veía realmente mal, impedida y aquí todos sufríamos por ella, Vivi. Hoy, ¿cómo estás? No, muchachos, hoy no llego. No, y era un asunto, pues eso, de uno sentirse impedida, de tener, además de toda la ayuda que uno pide frecuentemente en el embarazo, pues era tener que molestar el niño, era muy complejo. Pero ahí voy yo, tu esposo, ¿qué? Impotente también, porque ¿qué hace uno ahí? ¿Ayudar a cuidar al otro? Mucha ayuda, de él mucha ayuda con el otro bebé, conmigo también. Y en las noves, es que esas últimas semanas uno ya no quiere, si no. Pues este chico era para el 20 de diciembre y nació el primero. Gracias a Dios. Porque ellos ya decían, no, no, cuánto más Pablo, Pablo, te necesito aquí y sí, ya uno sí, el agotamiento es distinto. ¿Qué puedo decir? Del primer embarazo, lo hice llevadero. Con el segundo, sí consulté y creo que funciona. Entonces creo que en la medida en que uno también pueda consultar, asesorarse, dejarse ayudar, es súper valioso. Eso no nos dé pena pedir ayuda porque de verdad es necesario. Te encontraste con otras mamás en tu mismo estado, haciendo yoga, haciendo hidroterapia, con otros dolores distintos al tuyo, la espalda que es tan frecuente. Mucho la espalda, sobre todo en hidrogimnasia, mucho por temas de espalda ya, el cansancio, el peso, acá también mucho peso ya de la panza, de la barriga. Pero no, con el mío pues particularmente escribí mucho, buscaba como quién había pasado por el mismo proceso. De hecho una chica fue la que me recomendó lo del bloqueo y hasta allá pues acudí. Pero si no, no había sido pues como tan frecuente, no tenía casos cercanos del dolor. Nos alegra que estés desbloqueada ya, desbloqueada como está la línea. Sí, 268-6033, donde está ahí Sandra, mamá de Gabriela. Sandra, bienvenida paso a paso, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, súper bien, súper contenta de comunicarme con ustedes. No, felicitarlos por este gran programa y bueno pues la experiencia mía con el embarazo de Gabriela sí fue pues un éxito. Aparte de que es mi primer bebé, me fue súper bien, a mí ni antojos me dieron. Como decía Mónica, ahora que una almohada paró no dormir boca abajo, yo hasta el último día dormí boca abajo y el papá de Gabriela era súper preocupado. Estás durmiendo encima la bebé y nada, yo no sentía nada, todo fue un éxito. Ah no, te fue súper bien. Sí, todo el embarazo, no, es que ni mareos, ni antojos, ni vómito, nada. Solamente pues sí mucha dormidera, pero no y a la hora del parto también súper bien todo. Ahí sí cuestiona uno lo de la traída de la cigüeña. Sí. Pudo haber ocurrido, hay casos en los que ocurren. Sí, y de todas formas pues yo también hice el curso psicoprofiláctico, creo pues que es una herramienta súper básica a la hora del parto. Y del embarazo, decía yo, no mucho. Bueno, pues muchas gracias por compartirnos la historia. Desafortunadamente no es el común denominador, la mayoría de las madres pues algo sentimos, algo que nos recuerde permanentemente el embarazo. En mi primer embarazo, que no fue como tan traumático, tuve otra dolencia súper propia del embarazo y es el estreñimiento. Además que como no me provocaba comer nada, entonces que coma ciruela. Sí. ¿Qué pasa? Ay, cayó Pablo. Ay, cayó, cayó Pablo ahí. Un masaje de la mamá. Un masaje para bebés de nuevo. Ay, cajes del oficio. Pues a Vivi, gracias. Estas son las dolencias. Quería hacer una observación que es importante. Ya, tranquilo, siento yo. Ay, ya. Mute. Otra, una observación importante es que con el tema del bloqueo debe ser consultado con el pediatra porque no son procedimientos pues que se pueden hacer así por decisión propia, sino consulta, que sea el médico que te evalúe y efectivamente pues te sugiero, te recomiendo que es lo ideal hacer en este caso. Pues nos alegra que los dolores de ahora no pasen de un totazo, propios del aprender a gatear y caminar, época en la que uno quisiera ponerles un casco permanentemente y en vez de ponerles el casco, pues él dice, aquí estoy yo y yo me casco todo el día. Se dan durísimo. Revisados permanentemente. Contra todo y no son los únicos. Si les pasa, relájense y disfruten. Uno toma precauciones hasta donde puede, pero a veces sucede ahí con uno ahí y pasa. Y no por eso somos malos, papás. Nos vamos a la pausa con el dato y ya venimos para hablar por qué ocurren esas dolencias, qué es lo que pasa en el fondo de todo. Y por supuesto, para hacerle un masajito a Pablo. Para cerrar con el tema de las dolencias. Nos vamos con el dato en paso a paso. Ya regresamos a paso a paso. Juan Manuel, Emiliano. Emiliano, Nicolás, Valeria y Kevin son nuestros protagonistas hoy en Mamarazzi de Paso a Paso. Ya saben, paso a paso arroba telemedellín punto TV para compartir sus videos y fotografías de esos pequeñines en todas sus actividades. Bueno, hoy hablamos más que de los síntomas de esas dolencias frecuentes en el embarazo. Y pues para desarrollar el tema, aquí está la experta. Está con nosotros Lina María Abran. Lina, ¿cómo estás? Bienvenida de nuevo. Fisioterapeuta y gerente de Verde Oliva Relax Center. ¿Lo dije bien? Verde Oliva Relax Center. Perfecto. Ya con yo leyendo, me quedo relajado. Centro de masajes y de relajación. Muy bien Lina, pues mucha madre gestante visitándolas por allá. Y hoy, como decía yo en la introducción, más que de los síntomas y las náuseas y los mareos y los dolores de cabeza, hay otras dolencias un poco más físicas, musculares, bueno, que aporrean bastante a la madre gestante. ¿Cuáles son las más frecuentes? Las más frecuentes, los calambres, la pesadez, la inflamación en las piernas, las zonas edematizadas que normalmente suelen ser manos y pies que se generalizan alrededor de los tobillos. Las venas varices que se brotan normalmente a partir del tercer mes de gestación. Todas esas dolencias a nivel de la zona lumbar y la zona del pubis, llamados lumbalgia o pulvalgia, que también por el peso de la barriguita salen mucho durante el embarazo. Y hay muchos mitos, además con todos los tratamientos, decía Leo ahora particularmente con el tema de los masajes. Pero antes de uno llegar a acudir un masaje, ¿es necesario saber cuál es la causa o por qué generalmente ocurre en cada una de estas dolencias que mencionamos? Bueno, son dolencias normales del embarazo, que si no hay ciertas contraindicaciones como riesgo, embarazo alto riesgo, aborto, preeclampsia, diabetes gestacional o placenta previa, se pueden realizar. Pero por ejemplo, uno entiende que a uno se le inflame la barriga, sí, súper entendible, pero porque aparece uno con los pies así, que no le caben los zapatos. Porque se aumentan el nivel hormonal en el cuerpo, específicamente la prolactina, que se va activando para preparar a la mamá para la lactancia. Y lo que hace es que esta hormona se encarga de ayudar a que se retengan más líquidos en el cuerpo de esta madre gestante. Entonces, por eso se da esa retención de líquidos y hace que la mujer se comience a inflamar. ¿Y por qué aún así y otras no? ¿Hay mamás que liberan más prolactina que otras? ¿Eso tiene que ver con la producción? Hay mamás que liberan mayor carga hormonal y mayor prolactina que otras. Y dependiendo también del estado del embarazo. Pero cuando uno va donde el doctor a uno siempre le miran los pies, que no esté edematizado, es que se dice así. Exacto, edematizado. O sea, hinchado, como diríamos nosotros. Patichado. O sea, que es una mala señal. No es una mala señal. Ya es cuando de pronto estás muy edematizada y no te deja caminar o te incapacita completamente, ahí es una mala señal. Pero el resto, durante todo el tiempo del embarazo, es normal que te edematices. Lo malo es que uno y las mujeres retienen líquidos donde no deben, porque uno nunca retiene líquidos en las nalgas como para ir mal nalgo. Exacto. En los músculos, aquí en los brazos, ¿no? No. ¿Todo para la barriga o para los pies? Entonces, la parte hasta de las manos. A mí en el embarazo me dio túnel carpeano, me dio la edematización que me dio todo el tiempo en la parte de las manos. ¿Por qué la vena varice? ¿Cuál es su relación directa con el embarazo? Porque se aumenta el flujo sanguíneo en la madre gestante debido al flujo que tiene que estar transmitiéndole al bebé y también a la mamá. Son dos personas pegadas del mismo flujo sanguíneo. Entonces, se activa el flujo sanguíneo, la parte de la circulación entre las venas y las arterias tienen que movilizar mayor flujo de sangre. Entonces, se empieza a brotar la vena. Se cortan. ¿Por qué? Se empieza a ver la instalación, ¿cómo dicen? ¿Por qué los calambres? Los calambres, por la posición de la barriguita que empieza a comprimir ciertos nervios en la parte lumbar o en la parte pública. Lo que le pasa a Vivi. Exactamente. Lo que es la ciática y al mismo tiempo ayuda a que se den en sí los calambres, sobre todo en la zona de acá de la pantorrilla. Y pues, esta parece obvia porque es, digamos, como la más frecuente, pero directamente, ¿cuál es la relación con los dolores de espalda? Lo mismo, el peso, debido a que se sale la barriguita hacia el frente, entonces, la postura nos cambia a nivel de la zona de la espalda. Entonces, se ve un mayor trabajo en la zona lumbar para poder cargar el peso de la barriga. Entonces, ahí se nos inflama toda esa parte de la zona lumbar. Y finalmente, el estreñimiento es que estripa los intestinos o algo así. Sí, debido a la postura del bebé, porque el bebé trata de acomodarse, sobre todo a partir del tercer mes de gestación, que ya están casi formaditos. Entonces, como el bebé se empieza a formar, empieza a movilizar todos los órganos internos de la mamá y empieza, sobre todo, a acomodarse a nivel del colon. Yo me fui de supositorio. Sí. Y lo de la ciática es por el chino. Así es, el nervio asiático. Es siático, siático, no es asiático, siático. Vamos a la línea. Está Cindy, mamá de Valeria. Bienvenida paso a paso, Cindy. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Qué edad tiene Valeria, Cindy? Un mes y medio, pene. Muy bien. ¿Y qué nos quieres preguntar o compartir? No, yo tengo una pregunta primero, Cindy. ¿Te identificaste con el video de los mil días? Ay, todavía. Todas, no era la única. Pero la ventaja es que ella, Valeria, duerme solita. Entonces, es como un poquito mejor porque dormía con papá y mamá y era bastante traumático porque sufre de mucho calor. Ajá. Entonces, era todo el tiempo como llorando, entonces cambiábamos pañal, cambiábamos ropa, le daba tete, le daba pecho y nada. Y yo, ¿pero qué tiene? Cuando ya caí en cuenta, a los 20 días de nacida la pasé a dormir solita. Y yo, bueno, defiéndase usted. Y ha dicho, perfecto. Ya de pasar a no dormir nada en la noche, ya duermo seguido dos, tres o cuatro horitas y súper bien. Eso es un logro, pero, mejor dicho, ya está uno al otro lado del charco. Sí, ya digo, pues, qué pruebas superadas. Y más que la primera niña, entonces, demasiado traumático también. Bueno, Cindy, ¿cómo te fue con tu embarazo? Bastante regular. Al comienzo, pues, el susto ni el berraco porque no queríamos bebés todavía, pero bueno. Después, los mareos, los vómitos, lo que no falta. Y justamente me enfermo yo de una cordal empezando como el tercer mes. Entonces, el dolor porque solamente se terminó ven. Y al último día, lo don tológo, saque eso como pueda. Entonces, fue como a la berraca. Y los calambres, pues, los pies súper hinchados, su pie trabajaba todo el tiempo de pie. Y en la semana 32 se complica todo. Y creí que eran contracciones. Cuando vamos a ver, apendicitis. Entonces, me tocó también que me operaron en esa época. O sea, ahí aplica, pero literal el dicho de tras de gorda hinchada. Le tocaron todas las indias. Y ya en la semana 37, ya me empezaron a darse los dolores de preparto. Entonces, en el trabajo me decían que era parto eterno. Ay, sí. Y ya finalmente en la 38, pues, ahí nació, gracias a Dios. Creí que iba a ser cesárea por lo de la herida, pues, de la apendicitis. Pero no súper bien. Bueno, lo lograste. Ya está afuera. A veces uno, todas esas dolencias se alivian el día del parto. Sí. La gran mayoría. Muchísimas gracias por compartirnos tu recorrido gestacional, que a veces no es tan chévere. A unas no nos toca tan chévere, a otras sí. Rico por ustedes, pero para las que no, pues, tenemos que buscar ayudas. Y afortunadamente existen. A veces por desconocimiento, por miedo, por desinformación, dejamos de buscarlas. Y retomamos el tema de esto de las dolencias en el embarazo. ¿Qué puede haber para que estos dolores se hagan como un poco más llevaderos? Hoy, concretamente, tenemos una práctica que se va a concentrar en los masajes. Pero con este tema hay todo tipo de mitos, ¿no? Y decía yo, ¿esto tiene que ver con la desinformación, quizá? Sí, tiene que ver mucho con la desinformación, porque en realidad las mamás se pueden realizar masajes durante el embarazo. Eso sí, hay que tener en cuenta, como decía Levorita, que debe ser al partir del tercer mes de gestación. ¿Por qué los primeros dos meses no? Porque es el periodo de implantación del bebé. Entonces, no se debe de tocar esa barriguita o esa mamá, dejarla como tranquila. Ya a medida que va a pasar el tiempo... ¿Pero por qué no se pueden osobar los pies, por ejemplo? Los pies sí, pero saberlos osobar, porque hay ciertos puntos que se deben tocar y hay ciertos puntos que no se deben tocar en el embarazo. Por eso es súper importante que cuando vayan a realizarse un masaje, en realidad sea un profesional que sepa el tema. Ok, allá voy yo y allá quiero yo ahondar un poco con el tema de esto de la desinformación. ¿Qué es lo que pasa en la planta de los pies? Que a veces uno escucha comentarios como, no, la jodieron en un masaje porque le tocaron los riñones. Pero si le estaban haciendo masaje en el pie. Ahí está, en los pies se refleja todo el cuerpo, dicen. Sí, en los pies, toda la planta de los pies tiene el mapa reflejo del organismo y los órganos internos. Entonces, hay ciertos puntos de la planta del pie que no se deben hacer presiones ni se debe hacer un masaje fuerte porque podemos estimular la parte del aparato reproductor, la parte del útero y adicional a eso podemos generar contracciones. Ok, clarísimo. Entonces, el por qué no los pies siempre están la barrera. Cuando usted se aporrea el dedo chiquito del pie contra una vez en una cosa, usted siente como contracción en todo el cuerpo. Un calabro. Un calabro a todo. Ahí se refleja. Bueno, de alguna manera así viven ustedes lo que viven. Otras nueve veces, en un minuto que dura el dolor del aporrión del dedo. Muy bien, ¿con qué masaje entonces hay que tener cuidado con respecto al tema del masaje? Bueno, hay que tener en cuenta entonces el periodo de gestación, que no haya ninguna contraindicación como las nombré anteriormente, riesgo de aborto, embarazo alto riesgo, preclancias, diabetes gestacional o placenta previa. Tener en cuenta las posiciones para realizar el masaje. Recuerden, nosotros por ejemplo manejamos unas colchoneticas especiales, lo que decía Mónica ahorita, especial donde la mamá se puede colocar en posición boca abajo y no afecta para nada al bebé ni afecta a la mamá. Pero si tiene un hueco para la barriga. Claro, tiene un hueco especial y nosotros vamos midiendo el huequito a medida que la mamá va creciéndole la barriguita. Entonces se pueden acostar en posición boca abajo, queda maniadora en esa posición, sobre todo en la zona de la espalda, en la zona lumbar, que agradecen tanto el masaje, en la parte de los glúteos, porque cuando da la inflamación del nervio estético es desde arriba prácticamente de la zona lumbar hasta abajo. Y adicional a eso, puntos específicos que no se deben tocar, base del coxis y la parte de la planta de los pies y alrededor de los tobillos. Entonces esas bolitas de los tobillos nos simbolizan el aparato reproductor en lo que es la reflexología podal. No se deben tocar para no ir a estimular, generar de pronto una amenaza de aborto o de pronto una hemorragia o contracciones. Allá iba yo, algunos de los mitos pues hablan de que los masajes durante el embarazo son abortivos. Para nada, si se saben hacer por un profesional, las zonas a tratar que se deben tocar en sí, y las que no, y las posiciones a utilizar con la mamá, no hay ningún inconveniente, se pueden realizar. Los médicos ahora los avalan mucho porque hay mamás que definitivamente, como le pasó a Viviana, las incapacitan demasiado ciertas dolencias, entonces son supremamente recomendados los masajes, como les dije, desde a partir del tercer mes de gestación y hasta el último día hemos tenido mamás que dos horas antes de llegar a la clínica, porque ya tienen programada su cesárea previa, van y se realizan el masaje. Así se vale la pena estimular las contracciones. Ahí se puede hacer lo que quiera, se puede estimular lo que quiera. Pero pregunto, hay mamás que llegan a la semana 40 y no hay ni señas de que ese bebé quiera salir. ¿Sirven los masajes para eso también? Sirven los masajes, ahí ya es otro tipo de masaje porque es un masaje más estimulante para generar contracciones, para abrir canal vaginal para la salida del bebé y para preparar a esa mamá para que se den las contracciones de una forma más rápida. ¿Se hacen masajes ya en estado de gestación avanzado en la barriga? Sí, todo el tiempo se debe realizar. Al finalizar el masaje, masajito suave en la barriguita, porque nos ayuda a estimular ese bebé de una forma indirecta. Ellos también sienten ese placer y esa relajación que siente la mamá durante el masaje. Y adicional a eso, ayuda con la parte del estreñimiento, porque se realizan unos movimientos específicos para el vaciamiento de colon cuando las mamás están muy estreñidas y también les ayuda demasiado. Yo hubiera querido uno de esos, sí. Es que es duro, sí, además porque en serio uno es como impedido, no puedo tomar nada, nada me provoca, no puedo comer nada y uno viene estreñido. Ser cosquillosa es una contraindicación para los masajeros. Porque hay mujeres que les tocan los pies y no tolera que les toquen los pies, es una patada. Lo que pasa es que uno sabe qué partes tocar y qué partes son y cómo se deben tocar para evitar las cosquillas. Porque si se realiza muy suavecito, ahí es donde generamos la parte cosquillosa. Esos masajes en la barriga durante el embarazo o después del embarazo ayudan también a ese tema de las estrías gestacionales, de la celulitis, que también es una preocupación, no es una dolencia, digamos física, pero sí es una preocupación, una dolencia mental de las mujeres, emocional de las mujeres. Esa celulitis gestacional que aparece justamente, así uno nunca haya tenido, aparece durante el embarazo. Bueno, para quienes apenas comienzan este periodo, una buena noticia es que con la lactancia, rapidito eso se va, pero hay pieles de pieles, hay unas que les cuesta más, hay unas que les da más. Eso se puede tratar con masajes durante el embarazo para evitar que aparezca, incluso si está apareciendo, como esos masajes siempre son duritos y pues hay que hacerles como con ganitas para que esa grasa se movilice. ¿Se puede? Claro que sí. Mira, en sí la celulitis gestacional es acumulación de grasa y líquidos que normalmente en una mujer se da en la zona de las caderas, en la zona de las piernas, en la zona de los glúteos. Entonces, esa grasita localizada se empieza a formar desde el inicio del embarazo por el aumento de la carga hormonal que decíamos ahorita con el tema de la prolactina. Lo que nosotros realizamos con el masaje es por medio del drenaje linfático manual movilizar esa grasita para que no se vaya acumulando en ese tejido subcutáneo. Entonces, si comienza a aparecer esa celulitis, podemos comenzar a realizar el masaje de manera inmediata para que eso no se nos vaya por un tiempo más largo y ya después no haya nada que hacer cuando ya esté completamente acumulado. Adicional a eso, que se tornan ciertas posturas para realizar este tipo de masajes y como lo dijo Mónica, es un poquito doloroso, pero vale la pena en realidad hacerlo. Sobre todo que manejamos mujeres que desde el tercer mes de estación hasta el último día lo hacen y en realidad se ve el cambio notorio porque no se alcanza a acumular esa grasita en esas zonas y se puede ver un buen cambio a nivel de la celulitis. Es necesario, Lina, consultar a un experto antes de irse a hacer cualquier tipo de estos procedimientos de los que hablamos hoy, pues concretamente los masajes, pues ya nos habías dicho que es necesario saber alguien que lo sepa y eso me lleva a una segunda pregunta que si uno no le puede enseñar, por ejemplo, al marido a que le haga sus masajitos en la casa todos los días, pues pedir una cita, desplazarse en medio del trabajo, el cansancio del embarazo y demás, pues a veces es complejo, pues uno lo quisiera como en la casa. Bueno, sería maravilloso en la casa, pero en realidad lo que hace el esposo es simplemente aplicarte pronto la cremita, la de las estrías, sobarte, ayudar como en la dirección. Y después le dicen a uno, no me sube tanto que me pela. Ayudar pues como en la dirección del drenaje linfático para que no te acumules como tanto los líquidos a nivel del tobillo, pero en realidad ya para un mesaje más de relajación, más profesional, más de drenaje linfático, por alguna dolencia muscular en particular, es mejor acudir a un profesional. Pero basta con acudir a un profesional, no ir antes donde el doctor, a que nos apruebe o... El médico, se necesita aprobación del médico siempre y cuando sea antes del tercer mes de gestación, porque hay mujeres que saben que están en embarazo cuatro semanas y ya están con los pies acumulados. O si hay algún tipo de riesgo. O si hay algún tipo de riesgo, contraindicaciones y si se necesita una autorización previa del médico tratante. De lo demás, si el embarazo transcurre en completo estado de normalidad, se puede realizar sin ninguna autorización. ¡Qué bien! Manuel, Felipe y Santiago, nos han permitido a María Isabel, su mamá, para que nos llame a paso a paso. Y aquí está con nosotros María Isabel, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias. ¿Cómo están ustedes? Muy, muy bien. ¿Cuál de todos grita por allá? ¿Qué edades tienen tus hijos? No, pues comentarles del tema que es muy bueno que informen de eso, pues lamentablemente a mí ya no me sirve, pero sí es muy bueno para otras mamás. Por ejemplo, en mi primer embarazo me dio pubalgia y eso pues era un dolor insoportable y muy bueno haber sabido de esos más a veces, quizás me hubieran ayudado mucho en mi proceso de embarazo. Total. Pues gracias por contarnos sobre tu caso y de una vez preguntémosle, Alina, ¿qué es la famosa pubalgia? La pubalgia es toda la inflamación del pubista, la parte inguinal, eso es supremamente doloroso. A mí me dio en el embarazo, claramente que es muy doloroso porque ni parado, ni sentado, ni acostado, no se aguanta en ninguna posición. Ni pipicia. O sea, es muy, muy doloroso, es un poco incómodo el masaje porque siempre que... ¿Pero te duele orinar? Sí. Y uno con esa orinadera ya en los últimos días, Dios mío, bendito. Sí, es muy duro. Entonces, ahí la idea es que hacerle el masaje, hay ciertas presiones y ciertas posiciones que se necesitan para realizar ese masaje, pero de verdad, ayuda muchísimo. ¿Y era pubalgia y lumbalgia? Lumbalgia. Lumbalgia y pubalgia. ¿Esa pubalgia son los mismos calambres en las ingles que dan muchos mujeres o no? ¿Son distintos? Hay algunos, no, no es calambre, es dolor como tal. Hay una cosa que es el calambre y otra cosa que es el dolor como tal. Eso es muy común que le da los deportistas. Esa pubalgia y a los hombres. Y a los hombres. Y a los hombres, sí. Rascaderas en las ingles. Eso es muy común, hay que aceptarlo. Antes de irnos a la pausa porque ya vendrá nuestra práctica con una madre gestante, vamos a ver entonces cómo se haría un masaje que recordemos debe ser hecho por un profesional. Aquí Lina va a tratar de contarnos primero cómo se hace y darnos algunos tipsitos, movimientos que se pueden hacer en casa, pedirle al esposo, que no ahondan mucho, digamos como en la técnica del masaje. Pero para tocar un poco el tema general de los masajes postparto, mucho se oye hablar de estos masajes para volver pues como las mujeres a recuperar la figura, se someten a unos masajes recién paridas literalmente. Yo no sé pues por lo menos el parto vaginal porque no lo tuve así, mis dos hijos fueron por cesárea, pero yo pues primero no me hice ninguna cosa, ningún masaje, nada porque yo no soportaba, el dolor es mucho. Es mucho el dolor. Pero sí me tuve que ir a hacer unos masajes en los pies, ni siquiera me cabían esos crocs, esos zapatos, pero postparto. Postparto, manejamos dos tipos de masaje postparto, dependiendo de el, pues si nace de parto natural, lógicamente se puede hacer de inmediato, específicamente para movilizar también el útero y volverlo a su posición inicial y adicional a eso evitar la hemorragia, que son súper dolorosos. Yo le enseñé a mi esposo y créame que ve uno estrellitas. Y el otro masaje que es el masaje de reducción, moldeamiento y drenaje porque los primeros días normalmente quedan muy inflamaditas, esos líquidos retenidos en el cuerpo quedan muy inflamados. Cuando es por cesárea deben esperar el primer mes, el primer mes bajo autorización médica porque depende también cómo cicatriza la mujer, pues que la médica la revise primero, revise toda esa parte de cicatrización y que autorice. Eso va combinado con el uso de la faja, que es de igual forma, muchas mujeres nos preguntan, ¿podemos usar faja? Claro que sí pueden usar faja, si es cesárea, primer mes esperar nada de faja por la parte de la cicatriz, pero si es parto natural se puede iniciar el bebé ya con el aladito y de una vez se puede colocar la faja. Y esto nos ayuda a que esa piel que queda tan desprendida, despegadita, vuelva a su posición inicial y nos vuelva a ayudar con la parte de la postura. La postura sobre todo. Muy bien, pues hagamos la pausa entonces para que regresemos en modo práctica hoy en paso a paso. Y a esta pausa vamos con una de las grandes citas pequeñitas. Juanita, Juanita, levántate, tienes que ir al jardín. Mami, no, mañana voy. Vamos, pero si mañana es sábado y no hay que ir. Ay, bueno, mami, entonces mañana tampoco voy. Eh, Juanita, con solo dos años nos deja una de estas grandes citas pequeñitas. Ya regresamos en Paso a Paso. Muy bien. Bien, y estamos listos para empezar nuestra práctica. Se suma este, se es Paola. Román, Paola, bienvenida. ¿Cómo estás? Gracias, muy bien, excelente. Preparada para hacerle el masaje a Tomás. Ya tenemos a Tomás ahí listico, preparado. ¿Semana número? Estamos en la 16. Muy bien, o sea, cuatro meses. Cuatro meses. Cuatro mal contadas porque esas cuentas de la embaraza son un cacoa raras. Pero bueno, ya pasamos al primer trimestre. Bien, lo medimos como se mide realmente el embarazo. Sí, como se mide el embarazo normal. O sea, 12 semanas. Después de la semana 12 podemos empezar a hacer este tipo de masajes. Sí. Manos a la obra. ¿Con qué se hace? Cualquier cosa. Bueno, súper importante. No es cualquier cosa. ¿Aceite de cocina? No, no, no. Aceite de almendras, específicamente porque las mamás en el estado de gestación a veces nos volvemos muy alérgicas a cualquier cosita que nos apliquen. Entonces, vamos a aplicar aceite de almendras. Y o en el caso, por ejemplo, cuando aplicamos las cremitas para las estrías, esas que venden en el mercado, también se puede realizar con ese tipo de cremita el masaje. Yo mezclaba siempre la crema que compré para las estrías con aceite de almendras. Con aceite. Sí, porque son muy espesas y la diluía un poquito con el aceite de almendras. Se puede aplicar unas goticas de aceite de almendras en la crema y eso nos ayuda también a hidratarnos todo el tiempo para tratar de evitar las estrías. Sí. Gracias. Conseguir aceite de almendras entonces. Bueno, entonces, siempre debemos comenzar el masaje en la posición boca arriba porque es la posición que estamos en contacto directo con la mamá porque es normal que nos pare un mareo, la mamá se siente maluca, le den náuseas, de pronto le molesta el olor del aceite ya que somos tan sensibles durante el estado del embarazo. Entonces, siempre debemos realizarlo primero en posición boca arriba para tener el contacto visual de la mamá. Siempre, primer contacto, podemos estar fríos tanto la mamá como la persona a quien va a realizar el masaje. Entonces, nos damos un poquito de calentamiento. Hay que querer emocionar. Hay que querer emocionar. ¿Qué emoción? Nos aplicamos un poquito de aceite. Recuerden no tocar la planta de los pies. Super importante. Esto que vamos a ver es lo que se pueden hacer en la casa. Exactamente, se pueden realizar en la casa, pero grábenlo para que les muestren al esposo, para que le diga, mi amor, he aprendido a hacer un masajito. Le tocó llave. Ah, tocó llave, está bien. Después lo hagan a uno también. Presión suave, recuerden que no se debe hacer una presión muy profunda. Recuerden que las venas están un poquito dilatadas, entonces no se debe hacer una presión mayor. Podemos hacer un daño en las venas, puede hacer una presión normal. No, yo estoy preocupada porque la gente que nos está viendo dirá, bueno, ¿y a dónde el bebé aquí, por Dios? Hoy justo se escondió. O sea, está bien. Parece desembarazada, pero ahí está la barriguita. Ahí está. Ahí está, Tomás. Lina, ¿la presión en las manos tiene algo importante de abajo hacia arriba debe ser? Siempre de abajo hacia arriba, siempre de abajo hacia arriba porque es dirección hacia el nivel circulatorio y de drenaje linfático. Recuerden no tocar nada de esa parte, nada de las plantas, ni en pene, ni tobillos, ni planta de los pies. Exactamente. Ahora estaba diciendo Vivi que todavía está allí muy atenta, para su tercer embarazo creo que está preparado, no volver a padecer. Pero sí nos estaba diciendo que tuvo problemas, por ejemplo, con las manicuristas, que pocas se atrevían, digamos, como a tocarle los pies. Con las uñas sí, no problema. Con las uñas. Uno le dice, no me haga el habitual masajito. Vea, no hacer el masaje, hay que tener muy en cuenta los utensilios que utilizan, que sean propios de la mamá, que no sean pues del lugar donde van a realizarse. Recuerden que las infecciones, recuerden el embarazo. Pero eso sí siempre, adicional al tema del embarazo, digamos que ellas no corren como el riesgo de decir, no, no, yo los pies no los toco. Volvemos a los mitos. Los masajes, solamente, las uñas se pueden arreglar normalmente, pero los masajes sí no hacerlos. Muy bien. Retomamos. El mal que hace calme, entrete el mal que en las uñas. Te recuerden que acá arriba lo que hacemos es como una especie de sellamiento de los ganglios linfáticos para poder... Mostremos, ¿en cuál cámara me ven ahí? Los ganglios. Aquí. Sí, porque acá quedan ubicados. Están ubicados los ganglios y generalmente cuando uno hace cualquier tipo de masajes, el drenaje, si uno no hace el drenaje hacia allá, pues no hizo nada. No estamos haciendo nada. Acumule a esto, los líquidos que puedan acumularse, valga la redundancia durante el masaje. ¿Cuántos ganglios debe tener uno? Durante el masaje. No, no, aquí, aquí. Ahí, acá, al lado. Entonces, mira, podemos ver, por ejemplo, acá, la parte, entonces, lo que hacemos para la parte de la celulitis es que hacemos una mayor presión con el dedo pulgar. Tenemos una mayor presión que la mamá la debe sentir, se va siempre hacia el drenaje porque aquí está muy movilizado. No solo le quedaría fácil si fuera en el sentido contrario. Pero para ahora sí lo está sintiendo, está quedando dormida ya, está más relajada ahí. Pero pues como tiene que ser en forma ascendente, la cosa se complica y además la barriga cada vez da para menos. Sí, la barriguita ya va saliendo y ya da cada vez para menos. Ni para depilarse las piernas terminan de mal. Ay, Ginita, yo también. Bueno, aquí hacemos como una movilización suave. Podemos hacer la parte de ambos manitos, llevando como de la espinilla hacia abajo. Eso relaja demasiado, sobre todo cuando ya estamos tan acumuladitas de líquido, cuando ya estamos ahí inflamaditas. Podemos ver que, Paola, a pesar de que está en el cuarto mes, ya se está empezando a inflamar. Esto en las piernas, ¿los brazos pueden funcionar también de la misma manera? Claro que sí, ya vamos para los brazos. Y yo no sé, ¿tenemos cómo mostrar la barriguita? Sí, no, enseguida, dale. Nos quedan tres minutos. Yo creo que más importante la barriga que los brazos. ¿Cuál barriga? A ver. Saque barriga, vamos. Saque barriga. Tomás. Derecha a izquierda. Derecha a izquierda. Sentido de las manecillas del reloj. Exactamente. Alrededor del ombliguito. Manos calientes. Pilas ponen a brincar ahí a Tomás, a Pablo, a Juan David, a Vanessa, a Sofía, como se llame. Y hacia los ganglios nuevamente. Hacia los ganglios nuevamente. Ven que acañase un poquito más de presión. Pero tampoco pues a oprimir del todo la manito. Tomás le gusta, se mueve, reacciona, pateando. No le está relajado como la mamá. Siempre, siempre, siempre hacia la derecha. Acá podemos cerrar ganglios a ambos lados. El bebé, cuando le hace uno el masaje, ahí va buscando el lado que más le gusta. Entonces, normalmente podemos ver que se va más hacia una dirección que hacia otra. Por ejemplo, acá, en este momento, está aquí acomodadito. Ahí paró la nalga, miren, 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 miren. Ah, pero ¿quién le va a acomodar ahí? Qué bonito. Ahí se paró Tomás, miren. Ahí sí salió, miren. Eso vio cámaras y dijo, aquí estoy. Aquí voy a robar tu cámara. Y para finalizar, ¿cuánto tiempo se debe hacer? Mira, un masaje gestante es lo que ella más aguante, pero normalmente son 45 minutos que se debe hacer un masaje para ellas. No se debe hacer más, sobre todo por la posición. Y tenerle en cuenta que cuando se vayan a parar, primero se sientan en la camilla, porque pueden marearse un poquito debido a que están mucho tiempo en una misma posición. Pero, Lina, llega un punto en que uno ya no es capaz de estar así acostado, necesita, pues hay cuatro almohadas. Entonces, lo que hace es que se le coloca las almohaditas que tenemos nosotros, que son las colchonéticas, para ponerlas boca abajo y las giramos de lado a la posición boca arriba. Siempre de ladito, con una almohada entre las piernas y en esa posición nos aguantan más. Primero un lado y después el otro. Muy bien, pues creo que estos tipsitos básicos, recuerden que para un masaje ya más profesional y más extendido, hay que consultar con alguien experto, sobre todo, sobre todo, siempre, pero sobre todo, pues estando en periodo de gestación. Sobra el por qué, pues desde luego hay una vida que cuidar, dos vidas que proteger y que la mamá se sienta bien, sobre todo que pueda disfrutar el embarazo. Así que hasta luego, este programa lo pueden volver a ver mañana con sus esposos a las 7 y media de la mañana o en la tarde lo encuentran ya en YouTube, sobre todo para que vean la práctica y les muestren cómo se hacen. ¿Realmente ayuda? ¿Se siente uno mejor? Sí, sí, se siente uno más relajado. Bastante mejor. Pues bueno, Lina, de nuevo muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Evacuado el tema de los masajes, deudas saldadas. Leo. Ya, no, yo me estoy haciendo mi automasaje también. Estoy reteniendo muchos líquidos por aquí. Pero lo está haciendo mal, acuérdese que es al revés. Alte arriba. Muy bien, chao, que estén bien. Mañana inauguramos aquí en Paso a Paso, Semana Mundial de la Lactancia. Aprendemos más sobre lactancia, los esperamos a las 2 de la tarde. Chao. Chao, chao. Sereo, cambiamos de dirección.